Hola que tal, como están? Vamos a continuar viendo lo que es el teclado hexadecimal y en esta ocasión vamos a ver la conexión al PIC Nuestro PIC 16F84A tiene pocas líneas de entrada y salida estamos hablando de 13 líneas en total, 5 por lo que es la parte del puerto A y 8 que pertenecerían al puerto B Las 8 del puerto B se van a conectar al teclado La forma de conexión es la siguiente Tenemos que cada línea de columna son líneas que van a ser censadas dentro del PIC y entonces estas líneas que van desde RB4 a RB7 van a viajar por el bus y se van a introducir al PIC Por lo tanto vamos a configurar desde RB4 a RB7 todas esas líneas como líneas de entrada Por otro lado las líneas desde RB0 a RB3 estas que ustedes están viendo como va cambiando de señales, de niveles se van a inyectar por las líneas que pertenecen a las filas del teclado ¿Correcto? Para hacer la conexión a las filas se está empleando resistencias en este caso de 330 ohmios para evitar el problema de cortocircuito cuando de repente estemos utilizando algún otro dispositivo conectado a las mismas líneas y al mismo tiempo estemos utilizando pues o presionando las teclas ¿Correcto? Para evitar eso entonces, para evitar esos cortos vamos a usar estas resistencias Además ustedes pueden apreciar aquí que para probar nuestros códigos vamos a hacer uso también del display LCD que está conectado en su formato de 4 bits Pasemos a ver ahora como hacer para ver cual es la tecla presionada Antes de pasar a ver el flujograma vamos a considerar un par de cosas tenemos acá la matriz con unos números que van a representar el número de orden Lógicamente el orden que hemos colocado aquí ustedes de repente lo quieren cambiar no quieren que sea así sino diferente En todo caso aquí tenemos el siguiente orden Comenzamos con el valor de 0 para este pulsador y vamos a ir aumentando a lo largo de la fila hasta el 3 Comenzamos luego con la otra fila aquí en el 4 y llegamos hasta el 7 Así para cada una de las filas hasta el número 15 Estos son los números de orden que van a representar a cada pulsador Luego entonces los teclados pueden ser variados y tener escritos diferentes cosas En todo caso por ejemplo para este teclado este número 11 correspondería con la letra C Y la conversión entre el orden y lo que está representado en el teclado se hace mediante una tabla Es decir, si yo cambio de teclado necesariamente tendré que cambiar de tabla Más no así el orden ¿Correcto? Luego entonces para ver cuál es la tecla que está siendo pulsada se hace lo siguiente Ya hemos visto algo de eso y vamos a hacer un pequeño repaso Se inyectan valores desde 1 a cada una de las filas y un valor de 0 a esta fila de acá Este es el comienzo Además tenemos una variable que va a guardar el número de orden y se va a ir incrementando Por ejemplo tenemos acá Con esta fila 0 Con esta fila 1 con valor 0 Vamos a ir viendo columna por columna El x que es el orden está en un valor de 0 Y luego venimos y analizamos aquí Para esta tecla con valor de 0 vemos esta columna Si tiene un valor de 0 quiere decir que esta es la que está pulsando ya que conectaría este valor 0 por medio del pulsador a la columna Si no es así cambiamos el valor del orden y lo colocamos en un valor de 1 Y pasamos a la siguiente columna Vemos si esta columna es la que está en valor de 0 Si no es así seguimos aumentando a un valor de 2 Y observamos esta columna de aquí Y así seguimos hasta la última columna Que tendría un valor en el orden de 3 Si esta no fuera tampoco la que está siendo pulsada Entonces lo que hacemos es lo siguiente Cambiamos estos dos valores Los colocamos así El valor de 0 Es decir el valor de la fila a analizar Estaría aquí Y el valor de 1 lo colocamos aquí Luego entonces Seguimos aumentando ahora el valor del orden Vamos a colocarle un 4 aquí Y nos fijamos en esta columna Si la columna tiene un valor de 0 pues sería esta La que tiene la tecla pulsada Si no es así Y vamos a suponer que esta es la que está pulsada Aumentamos el número de orden a un valor de 5 Y observamos aquí Si la tecla Está pulsada Que es en este caso Estamos simulando que así es Esta columna tiene un valor de 0 Y ahí terminaría Esta parte del programa Indicándome que es El orden 5 El que está siendo pulsado Luego por medio de una tabla Haría el enlace De este valor de orden Con esta tecla de acá Que puede ser un 5 Una letra O cualquier símbolo Eso va a depender de la tabla Que haga la conversión Bien Hecho esta aclaración En el próximo video Vamos a ver el flujograma Y un programa Que vendría a ser La librería para el manejo de tablas Lo dejamos ahí Nos vemos Cuídense Chao